¿Saben quién ganó el primer lugar en aficionados Hackathon 2023? ¡Tambuga de Leonardo Managua! En esta séptima edición de Hackathon 2023, nosotros presentamos un sitio web llamado Sixpot. Con él se utiliza la inteligencia artificial para resolver cualquier duda que pueda surgir de parte de los estudiantes en el proceso de formación educativa para entrar a las universidades. Cuando mencionaron el nombre de Tambuga nosotros gritamos de la emoción porque era la primera vez que nosotros participamos y que mencionaran nuestro nombre fue como que todo el esfuerzo, todas esas horas que trabajamos nuestro proyecto como que valieron la pena. Yo le hago la invitación a todos los estudiantes de la UNAM Managua a participar en el Hackathon Nicaragua porque ahí desarrollarán nuevos conocimientos y experiencias. Somos el futuro de Nicaragua, somos UNAM Managua, la universidad del pueblo y para el pueblo. Bueno, como UNAM Managua nosotros nos sentimos orgullosos ya que es la universidad a la que nosotros representamos el lugar donde nosotros trabajamos y nos sentimos orgullosos de ver no solamente a nosotros, al equipo Tambuga, a obtener un primer lugar, sino que también nos sentimos orgullosos que otros equipos hayan competido y hayan ganado en las diferentes categorías.